Más información de último momento, vamos a compartir el audio de ETN en un informe que realiza sobre un accidente en Zárate, Brazo Largo, allí donde despistó un camión que en la lona dice Turco Pehuajó. A la ruta nacional número 12. Fíjense esta foto y la siguiente para entender cómo quedó este camión. Esto es en el complejo Zárate, Brazo Largo. Quedó colgando este camión del puente. Van a ver la cabina colgando del puente Urquiza del complejo Zárate, Brazo Largo. El tránsito se encuentra absolutamente cerrado, sentido hacia el norte, debido a este siniestro provocado por este camión que está colgando literalmente en el puente Urquiza del complejo Zárate, Brazo Largo. Mucha atención, esto es en el kilómetro 111 de la ruta nacional número 12. Tremendo este incidente vial protagonizado por este camión. Fíjense que la cabina está colgando del puente. Es un camión con dos acoplados. Uno está sobre la calzada, el otro ya está sobre las barandas y la cabina colgando. Está cortada la circulación, sentido norte-sur, del puente del complejo Zárate, Brazo Largo. Mucha precaución. En instantes vamos a ampliar esta información. Bueno, nos vamos a la zona sur, nos vamos al barrio de Quil.